Bueno, nos complace muchísimo haber recibido hoy a la alcaldesa aquí en nuestro proyecto GOL para firmar un convenio que lo hemos venido desarrollando a lo largo de todo el país. Creemos que el fútbol debe darse la mano con todas las municipalidades para poder tener la representación por el tema de la capacitación, por el tema del uso de instalaciones. Yo creo que es una buena herramienta y un beneficio mutuo que vamos teniendo a lo largo de todos estos días. La idea es firmar con ya varias municipalidades de todo el país. Sí, ya hay un porcentaje muy alto de municipalidades, hay algunos convenios que ya están listos, estamos pendientes solamente de la firma, pero lo importante es establecer esta relación que nos permite a nosotros llevar y transmitir conocimiento de nuestro deporte, del fútbol, de la capacitación que podemos dar en las distintas comunidades y además también poder usar las instalaciones que tienen las distintas municipalidades en sus lugares. Para Puriscal es una oportunidad gigante de poder aprovechar un convenio que firmamos el día de hoy. Estamos muy interesados en que la juventud, la niñez pueda aprovechar muchas de las propuestas que vamos a tratar de gestionar aprovechando este enorme recurso de posible acompañamiento para proyectos de fútbol, de tema de fútbol, fútbol playa, fútbol sala. Para mí es sumamente importante que los espacios públicos sean realmente aprovechados en nuestro cantón y qué más que esta gran oportunidad de acompañamiento para poderlos impulsar y aprovechar de la mejor manera para promover el deporte.